Señor Herrera, ¿qué valoración hace de que en Castilla y León, según la última EPA referida al 2017, la tasa de empleo femenino es 13 puntos inferior al empleo masculino? Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta. Muchas gracias, presidenta. En efecto, señor Fernández, existe en nuestra comunidad un desequilibrio en la tasa de empleo con una diferencia de exactamente 12, 7 puntos entre la tasa de empleo femenina y la masculina. Es cierto, como usted también habrá estudiado, que ese desequilibrio se ha reducido sustancialmente en los últimos años. En el año 2007 ese desequilibrio era de 22 puntos. Hoy me habla de 12,7. Esto es aproximadamente 10 puntos menos en este momento y eso que en el año 2007 en Castilla y León contábamos prácticamente con pleno empleo técnico. Y es cierto también, su señoría lo sabe, que Castilla y León es la tercera comunidad, Transbaleares y Asturias, donde más ha aumentado la tasa de empleo femenina en los 10 últimos años. Son datos ciertos los tres. En cualquiera de los casos creo que coincido con su señoría que hay que seguir trabajando para conseguir ese objetivo de equilibrio en el mercado laboral entre mujeres y hombres. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues mire, señor Herrera, de su escapista respuesta se puede inferir que su talla como parlamentario, que otrora fue importante, está menguando en la misma proporción que aumenta su desidia para con los problemas de esta comunidad. Porque me parece absolutamente tremendo que usted se intente relativizar uno de los más lacerantes males que tiene nuestra comunidad, como es la desigualdad salarial y laboral que sufren las mujeres en Castilla y León. Y si usted dice que están trabajando en ese particular, le tengo que decir que es indubitable que el único término que se le puede ajustar a sus exangües políticas es inepcia. Porque, señor Herrera, los datos no pueden ser más reveladores y dolorosos. Bajo su mandato, ser mujer y trabajadora implica estar discriminada. De hecho, será uno de los nefandos legados que dejará usted cuando se marche de presidente de la Junta, bien sea dentro de unos meses, bien sea el año que viene. Y es que a continuación le voy a desgranar una serie de datos que ponen de manifiesto esta descarnada realidad y que también denotan que las supuestas políticas que ustedes están desarrollando en este sentido son absolutamente inanes e ineficaces. Hablábamos de la tasa de empleo. Efectivamente, las mujeres tienen 12,7 puntos menos que los hombres. Castilla y León era la tercera comunidad de toda España en la que más empleo femenino se destruyó el año pasado. Fíjese a este dato. El año pasado en Castilla y León se perdieron 7.100 empleos. De ellos, 900 de hombres, 6.200 de mujeres. Vayamos ahora a ver en la tasa de mujeres ocupadas. Somos la quinta comunidad de toda España con mayor desigualdad de género en este particular. Por cada 100 hombres que trabajan en Castilla y León trabajan 79 mujeres, cuando la correlación a nivel nacional es 84 sobre 100. Pero si andamos en este tema, en cuanto a mujeres jóvenes ocupadas, jóvenes entre 16 y 34 años, en los dos últimos años, 8.300 jóvenes ocupadas menos en Castilla y León, cuando en ese mismo periodo la mineración de hombres jóvenes ocupados fue de tan solo 200. Otro dato sangrante y agraviante. El 74% de los contratos a tiempo parcial rubricados en Castilla y León los firman las mujeres. Esto quiere decir que son las mujeres las que sufren mucho más intensamente la ya de por sí terrible precariedad a la que nos condenan sus políticas en Castilla y León. Y si abordamos la materia salarial, la realidad es igualmente cruenta. Las mujeres en Castilla y León tienen un salario medio, un 23% inferior a los hombres, 4.671 euros menos de media al año. Las mujeres trabajan 57 días gratis comparado con los hombres. Otro dato que es realmente hiriente. De los 181.523 personas que en Castilla y León cobran menos de 300 euros al año, el 53% son mujeres, como también las mujeres copan el 61% de las ocupaciones que tienen menor retribución en el mercado laboral de Castilla y León. En esto, en cobrar menos, sí que están las mujeres a la cabeza. Ustedes con sus políticas están condenando a las mujeres a tener unos salarios inferiores, con lo cual las están abocando a futuro a tener también unas pensiones más exiguas, siempre que no se cargan antes ustedes el sistema público de pensiones. Si vamos a mirar los derechos de los autónomos, el año pasado por cada 100 autónomos que consiguieron mantener su negocio, únicamente lograron conservarlo 43 mujeres. Y el último dato que le doy, el dato del paro del mes de enero. El desempleo femenino se incrementó en 1.261 mujeres y el desempleo masculino mermó, mengó en 231 hombres. Todavía, presidente Herrera, la igualdad no se predica ni se proclama. La igualdad se practica y se materializa día a día con políticas efectivas, con políticas eficaces que reviertan este drama. Y si usted me dice que está trabajando en ello, lo están haciendo de forma calamitosa y nefasta. Nosotros, por contra, sí que lo tenemos como prioridad política fundamental y estamos planteando propuestas y medidas tangibles que puedan ayudar a revertir este problema. ¿Y qué hacen ustedes ante nuestras propuestas? Rechazarlas sin ningún tipo de rubor, como hicieron en la Comisión de Empleo, que ha decidido el pasado 8 de febrero, porque a ustedes se les llena la boca de igualdad, pero después se les atraganta cuando tienen que llevarlo a la praxis, porque no tienen voluntad política para ello. Todavía, presidente Herrera, para nosotros las personas son lo primero y no vamos a permitir que sigan discriminando a la mitad de la población de esta comunidad autónoma. Decía Víctor Hugo que la primera igualdad es la equidad. Nosotros seguiremos trabajando en estas cortes y las calles por lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y por eso apoyamos sin fisuras la huelga de mujeres del 8 de marzo, porque si las mujeres se paran, se para el mundo, porque entera ese señor Herrera, si las castellanas y leonesas se paran, ustedes se caen. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Hombre, yo lo que le aconsejo es que trabajen también en las instituciones donde están, porque ¿sabe su señoría, por casualidad, cuál es la comunidad autónoma española que más brecha salarial tiene entre mujeres y hombres? Navarra. ¿Sabe su señoría quién gobierna en Navarra y, por tanto, es corresponsable de ese dato que es el 30% de brecha salarial? Ustedes. Luego, mire, consejos vendo que para mí no tengo. Datos en torno al empleo femenino. Desde el inicio de la recuperación, que podemos cifrar al comienzo del año 2013, los datos son los siguientes. En Castilla y León, desde ese momento, inicios de 2013, hay 22.000 mujeres ocupadas más. Hay 33.000 afiliadas más a la Seguridad Social. Dos de cada tres nuevos afiliados. La tasa de empleo femenino, como le he dicho, desde aquel momento se ha aumentado en 3,5 puntos más. Por el contrario, la tasa de paro femenino, desde aquel momento, inicio de la recuperación, al comienzo del 2013, ha descendido la tasa de paro en 7,4 puntos más. Y el 73%, ligeramente por encima de la media nacional, tres de cada cuatro asalariadas en Castilla y León, tienen contrato indefinido. En esta evolución, algo tienen que ver las medidas que con los agentes del diálogo social venimos pactando en el marco de las políticas laborales. Mire, si su señoría se hubiera molestado simplemente en repasar la prensa de la semana pasada, cuando firmamos esos planes y esos acuerdos para este año, hubiera caído en la cuenta de que al menos tres de ellos se refieren al problema que plantea su señoría con tanta inepcia en los datos y con tanta demagogia en el manejo de los mismos. Plan de empleo 2018. Va a favorecer más que nunca la contratación de mujeres. Hasta el pasado año, un contrato indefinido de una mujer se primaba con 500 euros más que la subvención del de un hombre. A partir de este año, se primará con 1.500 euros más. Estamos hablando de 4.000, la contratación indefinida de un varón, y de 5.500, la contratación indefinida de una mujer. Acuerdo por la calidad del empleo en la contratación de servicios por la Junta. Se establecen en las cláusulas administrativas primar a las empresas que favorezcan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres de las empresas privadas que prestan servicios para la propia comunidad. Y también hemos firmado por primera vez un acuerdo que aborda la conciliación de manera global, con una mejora sustancial, con reserva también presupuestaria, de las ayudas a la excedencia, a la reducción de jornada. Se crea una nueva línea para favorecer la flexibilización y la racionalización horaria de las empresas. Se refuerza el apoyo de la Junta a la contratación de agentes y de conciliación, de igualdad y conciliación. Y se pacta el borrador de la que será la primera ley que tengamos en Castilla y León de fomento a la conciliación. Consejos vendo que para mí no tengo el pequeño ejemplo de una administración autonómica gobernada por este Gobierno que no tiene espíritu social. Administración de Castilla y León. Tome nota. Estos son los datos. No hablo exclusivamente de la representación política. Hablo de los trabajadores y trabajadoras del empleo público, de la función pública en Castilla y León. En la Administración de Castilla y León, que es la mayor empresa de la comunidad y de la que en algo soy responsable, a pesar de su señoría, el 70% de los empleados públicos son mujeres. Y le puedo asegurar que aquí no existe ni brecha salarial ni techo de cristal. Eso sí, a usted estos temas le preocupan una vez al año. Le recordé en una ocasión, y le vuelvo a recordar hoy, que a la hora de configurar responsabilidades en la mesa de las Cortes fue el único grupo que pudiendo hacerlo, que pudiendo hacerlo no postuló a ninguna mujer para esa responsabilidad. Consejos vendo que para mí no tengo. Muchas gracias, señoría, y me alegra que haya perdido la apuesta.